Hey muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva semilla, en esta ocasión les traigo una semilla para Minecraft 1.16.1 Pero antes de comenzar el video, los invito a que me dejen un buen like ya que eso me ayuda a seguir subiendo este tipo de contenido Y además los invito a que acá abajo en la caja de comentarios me dejen cual es su bioma favorito En mi caso me encanta el bioma del desierto, aunque tengo más biomas que realmente me gustan Pero creo que ese sería mi bioma favorito actualmente Además de ello la semilla va a estar en la descripción y también estaré poniendo las coordenadas en pantalla para que puedan ir a los lugares de esta semilla Así que comenzamos Y bien nos encontramos aquí en la semilla, apareceremos justo en este punto, tendremos una rabín de helado La verdad es que está bastante bien, tendremos carbón, tendremos también un poco de hierro, tendremos lava, tendremos bastantes minerales para poder empezar Es una rabín bastante grande y justo detrás tendremos este bosquecito Además de eso tendremos una aldea de la pradera bastante cerca que está justo aquí Tendremos bastantes cofres, además de aquí un golem que pues está cuidando, está merodeando lo que es la aldea Y tendremos un portal destruido, además de eso tenemos un cofre justo detrás Así que viene muy bien, como ven el portal destruido está justo aquí Tendremos un bloquecito de oro, así que podremos hacer tal vez una manzana En realidad tenemos dos, tenemos uno ahí nadando justo en la lava Y tendremos aquí atrás el cofre donde tendremos dos bloquecitos de obsidiana Tendremos también lo que son pepitas de hierro, también lo que son botas de oro con paso helado 2 También pepitas de oro, también un hacha de oro con irrompibilidad 2 Y también un pedernal, creo yo que está muy bien para poder empezar Y me parece que estos cofrecitos tienen, estos cofrecitos? Esas casas tienen cofres, así que vamos a ponernos la poción de visión nocturna Y vamos a ponernos F3 más N para cambiar a modo espectador Aquí tenemos un cofre, aquí tenemos otro cofre Justo por acá me parece que había otro, pero aquí no hay Y aquí debería de estar el del cartógrafo, así que aquí tenemos otro cofre Bien, ahora me voy a cambiar de nuevo y tenemos aquí un papel, muy bien Que cofre más malo, pero bueno me acaban de dejar encerrado Vamos a tomar el otro cofre que está por acá Bien, 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 tenemos de este lado otro cofrecito F3 más N de nuevo Tenemos papitas, tenemos también lo que es pan y un arbolito Porque hay que sembrar árboles por el mundo de Minecraft Siempre que quiten un árbol hay que volverlo a sembrar Tendremos también lo que es cuero y unos pantalones Hay que cuidar la tierra Así que vamos a ver, me parece que son todos los cofres que hay por aquí Porque no acabé de revisar todas las casas Pero bueno, esa ya será su tarea Y bien, aparte de esta aldea tendremos lo que es una mina justo en el desierto A la cual iremos a continuación Es una mina bastante grande, estará justo de este lado Pero no tenemos cofres por aquí Simplemente tendremos que venir en esta dirección Y más o menos en unos 30 bloques Es más justo cuando acaba la ravine Por aquí tendremos lo que es un spawn justo debajo Creo que está un poco más adelante Uy, ese mar de lava está gigante Vean, aquí hay un aldeano Creo que es hacia aquí Ok, tenemos un aldeano zombie justo aquí Pobrecito ¿Qué haría un aldeano hasta acá? Pero bueno, vamos a la mina que está justo en esta ubicación La verdad es que me perdí un poco Pero bueno, las coordenadas estarán apareciendo en pantalla Así que por aquí tendremos lo que es un spawn con dos cofrecitos Es un spawn de zombies me parece ¿Y los zombies? Ok, aquí están Aquí tenemos a los zombies Tendremos hierro, tendremos también lo que es carne podrida Un poco de pólvora También lo que es una montura de caballo Carbón, un disquito Y también un huesito Tendremos de este lado también lo que son más lingotes de hierro Más carne podrida La cual viene bien Tendremos también unos cuantos hilos Un libro con atracción 1 Lo cual viene súper bien Semillas Más semillas Estas son de sandía Y también tendremos una silla de montar Y además una manzana de oro Esta mina es bastante grande También creo que viene muy bien para un inicio Porque además de la aldea y de la rabín Tendremos esta mina para obtener cofrecitos Para poder explorar Y estoy seguro que por aquí debe de haber bastantes diamantes Así que hay que tener mucho cuidado Sobre todo al venir Porque hay que venir un poco equipados Y como ven está justo al lado de la aldea No tenemos que caminar casi nada Eso me gusta muchísimo de esta semilla Y ahora regresaremos al punto de spawn Porque aún hay puntos más interesantes en esta semilla Ahora sí que he estado buscando semillas Y esta me ha encantado Espero que me dejen más semillas Acá abajo en la caja de comentarios Porque eso me ayuda a subir más contenido al canal Ahora vendremos justo a donde acaba la rabín Justo del lado derecho Tendremos queñas de azúcar Y vendremos en esta dirección Justo más o menos a unos 300 bloques Más o menos Encontraremos una segunda aldea Una aldea de la sabana La cual está justo por aquí Puso un pequeño marcador Pero recuerden que todas las coordenadas Estarán tanto en la descripción Como en la pantalla De este lado tendremos la aldea de la sabana La cual me gusta muchísimo Es de mis aldeas favoritas No sé por qué el bioma de la sabana También me gusta mucho Así que vean Tendremos bastantes casitas Vamos a abrir esta A ver si tenemos un cofre Ok, esta es una casa pobre Así que... ¿Quién me cerró? LOL Así que bien Vamos a buscar las casas ricas Que son las que tienen cofres Debería de haber una por aquí Porque esta es la casa del cartógrafo Si no mal recuerdo Tendremos aquí la mesa de cartografía Tendremos más papel Este cartógrafo tenía más dinero que el otro Tendremos una brújula Y dos palitos Así que viene muy bien Para poder iniciar Creo yo Sobre todo porque tendremos Pues dos aldeas Para elegir Para poder más o menos Buscar un lugar donde vivir Este cedito está como Con la cabeza atrapada Así que lo liberamos Y además tenemos cultivos aquí Así que cultivos no nos van a faltar Y ahora tendremos otro punto interesante En esta semilla Me parece que podemos llegar Por el río Pero por si las dudas Me voy a ir por el desierto Tendremos un templo del desierto Al cual iremos a continuación En este lado creo que no hay cofrecito Tendremos un afilador Así que pues tendremos bastantes herramientas Simplemente tendremos que seguir En diagonal justo aquí Vean Venimos aquí a las fueras de la aldea Y vamos en diagonal Y encontraremos una pirámide del desierto La verdad es que esta semilla Como ven Pues es bastante interesante Aún hay puntos por explorar Porque en sí Pues el desierto Rodea a toda la aldea De la pradera Así que tendremos seguramente Otros templos Y también otras aldeas del desierto Simplemente es cuestión de buscar Me buscar Me dedicaré más bien A buscar más semillas como estas Porque esta es una semilla espectacular Justo aquí tendremos Lo que es el templo del desierto Así que nos ponemos La poción de visión nocturna Vamos a cambiar de nuevo Modo de juego espectador Y bajamos directamente Bien Otra vez Vamos a quitar esto Y tendremos O tendremos huesitos Tendremos también Un libro con multidisparo Más carne podrida Hilos Pólvora También una manzana de oro Más hierro Esto viene bien Tendremos también lo que es arena Arena de este lado También más huesitos Ojos de araña Para poder hacer pociones Una montura de caballo Tendremos más pólvora Otro libro encantado Con lealtad Tres Así que ya tenemos Uno, dos, tres Tenemos tres libros encantados Tendremos muchísimas cosas Tendremos además Otra manzana de oro Esmeraldas Para poder comerciar Con los aldeanos Con algún aldeano Que no sea tan estafador Y pues vean Justo del Oh, lol Eso está muy cool Bien Tendremos muchísima lava Y lava es igual a diamantes Sinónimo de diamantes Es lava Vamos a regresar De nuevo a lo que es Me parece que Por este laguito Vamos a llegar directamente A la aldea Así que vamos a comprobarlo Ojalá que sea verdad Porque si no Si no voy a quedar muy mal Pero bien Vamos a seguir el laguito Y me parece que con esto Llegaremos directo A la segunda aldea De aquí debemos de tomar A la derecha Porque se divide un poco Bueno, no es un lago continuo Pero eso lo podrán arreglar ustedes Y podremos hacer incluso Un canal que llegue de directo De manera directa más bien A lo que es la aldea Y también al templo del desierto Y como verán Pues llegamos justo a la aldea Está muy bien Esta semilla me ha encantado Si tienen semillas similares O quieren contactarme Para que pues promocione algún servidor Para que suba algún tipo de contenido Recuerden que todas mis redes sociales Van a estar acá abajo En la descripción Espero que les haya gustado Nos veremos en un próximo video Así que Hasta la próxima